Los personeros del INSIBUME dieron a conocer sobre las lluvias que se presentarán en Quetzaltenango. Estamos siendo afectados por un sistema de baja presión, esto es lo que ha estado ocasionando esas lluvias bastante fuertes. Al momento pues ya se encuentra debilitándose este sistema, esperamos que el día de mañana pues se mejore un poquito las condiciones en lo que es en el transcurso de la mañana. Es posible un poquito de sol, pero si por las tardes vamos a continuar con lluvias y tormenta eléctrica, incluso la posibilidad de lluvias por la noche, debido a que pues hemos tenido bastante lluvia y toda esta humedad vuelve a generar lluvias en el ambiente.